Ecuador, mi tierra Ecuador, mi madre patria No cuesta nada ser feliz en mi Ecuador Orgulloso de mi tierra Que me cobija con su manto tricolor Su comida y tradiciones Su belleza natural La nobleza de la gente El honor y la verdad Hacen de esta linda tierra Un lugar lleno de paz Me gusta mi tierra en Ecuador Te invito a mi tierra en Ecuador Me gusta mi pueblo, me gusta mi gente Porque todos somos, todos somos muy alegres Me gusta mi pueblo, me gusta mi gente Porque todos somos, todos somos muy alegres Ecuador, te quiero Ecuador, tierra querida Yo te amo con todo mi corazón Oh, oh Sus mujeres son hermosas Y radiantes como los rayos del sol Por tus mares y montañas Nunca te podré cambiar Tus palmeras y volcanes Atraigan a la humanidad Te invito a mi linda tierra Un lugar lleno de paz Te invito a mi tierra en Ecuador Me gusta mi tierra en Ecuador Me gusta mi pueblo, me gusta mi gente Porque todos somos, todos somos muy alegres Porque todos somos, todos somos muy alegres Me gusta mi pueblo, me gusta mi pueblo Porque todos somos, todos somos muy alegres Me gusta mi pueblo, me gusta mi gente Porque todos somos, todos somos muy alegres Me gusta mi tierra en Ecuador Te invito a mi tierra en Ecuador Me gusta mi pueblo, me gusta mi gente Porque todos somos, todos somos muy alegres Me gusta mi pueblo, me gusta mi gente Porque todos somos, todos somos muy alegres Aplausos